Los demonios del frío son probablemente los seres más poderosos del universo mortal. Su naturaleza, así como su origen, es desconocido. Aún así, se dice que los demonios del frío provienen de un planeta helado conocido como Chanlong, donde el padre formaba un cuerpo a partir de los elementos de su propio planeta, y luego de esto, la energía vital de dicho planeta era la que daba vida al nuevo demonio. Esto estaría respaldado hasta cierto punto por lo que dijo Toriyama en una entrevista. Sobre la raza de Freezer no hay muchos de ellos, pero quizá son una nueva especie híbrida, que vino a la existencia por una mutación espontánea accidental en tiempos remotos. Todo esto funcionaría bajo una regla, solo puede haber un padre y un hijo a la vez. Si esto es verdad, significaría que solo existen dos demonios del frío en el canon, dejando fuera a Cooler, cuya existencia no es canónica. Si deseas más detalles sobre esto, te dejo en la descripción del video de los reinos y jerarquías dedicado a los demonios del frío. Ciertamente conocemos el poder de Freezer, pero ¿qué hay sobre King Cold? ¿Qué tan poderoso es este personaje? ¿Puede transformarse? ¿Es más fuerte que Freezer? Pues todo indica que King Cold era más poderoso que Freezer. En el mismo anime, Freezer se refiere a su padre como un ser de poder comparable al suyo. Además, Freezer obedecía a su padre. Durante la película Freezer, se quejó de que no le gustaba que le esté dando órdenes. Y por si fuera poco, en una entrevista, le hicieron esta misma pregunta a Toriyama. Y él confirmó lo mismo. Es cierto que Freezer es un genio, pero Cold es mucho más viejo. Además, Freezer nunca entrenaba. Todo esto hizo que Cold fuera más fuerte. Pero si Cold era más poderoso que Freezer, ¿por qué era Freezer el gobernante del universo y no él? Pues Toriyama también dio una respuesta. Por poner un paralelismo, tenían una relación parecida a la del emperador y el shogun del Japón feudal, donde Cold era el verdadero dueño, pero todo el poder real lo ejercía Freezer. Así pues, queda patente que King Cold era más poderoso que Freezer. Pero, ¿qué tanto más poderoso? Para hacernos una idea, veamos lo siguiente. Se dice que en la línea de tiempo de Trunks, este jamás llegó para pelear contra Freezer y su padre, por lo que fue Goku quien se encargó de pelear contra estos villanos. Se dice también que a causa de esta pelea, Goku esforzó mucho su corazón, acelerando su muerte. Ahora, viene la pregunta clave. Si Trunks pudo vencer a Freezer y a su padre fácilmente, ¿por qué Goku se demoró más tiempo e hizo más esfuerzo, siendo que Goku era más poderoso que Trunks? Pues, si se supone que Goku es más poderoso que Trunks, entonces también habría acabado fácilmente con ambos. Lo que habría pasado es lo que relataré a continuación. En la línea de tiempo original, es decir, la de Trunks, al no aparecer Trunks nunca, Goku habría tenido que usar su teletransportación para trasladarse a la Tierra y enfrentar a los villanos. Goku, como es habitual en él, habría querido extender la pelea. Y a diferencia de Trunks, Goku no habría matado a King Cold rápidamente, sino que hubiera esperado a que éste se transformara. En otras palabras, Goku hubiera querido ver el máximo poder de King Cold. En su pelea contra Trunks, a diferencia de Freezer, Cold se encontraba en su transformación más débil. Cold no se transformó porque pensaba que el poder de Trunks estaba en su espada, y luego Trunks lo destruyó sin darle tiempo a usar su máximo poder. Cold se ve más grande que Freezer en su primera forma porque los demonios del frío crecen lentamente. Es de hecho más grande por su edad. Pero, ¿Quién Cold puede transformarse? Pues a Toriyama le preguntaron, ¿Cuál es la verdadera forma de Freezer? Toriyama respondió, la última que muestra, con la que mata a Vegeta y lucha contra Goku. En realidad, las transformaciones de Freezer son involuciones, es decir, van hacia atrás. Las realiza para poder controlar su enorme fuerza. Eso quiere decir que la verdadera forma de Cold sería esta, es decir, la máxima. Por lo tanto, no es que Cold pueda transformarse, sino que ya lo hizo, para controlar su poder. Cold en estado contenido es más fuerte que Freezer en ese mismo estado. También es probable que la forma básica de Cold no sea la primera, sino la segunda. Asimismo, él podría transformarse a una forma descomunal, luego a una forma monstruosa y finalmente a su forma real, la cual sería más poderosa que la de Freezer. Y Freezer sabía esto, es por esta razón que fue con su padre. Freezer no es tonto y sabía que luchar con Goku podría ocasionar nuevamente su muerte, pero Freezer pensaba que su padre sí era capaz de derrotarlo. No sabemos si el padre de Freezer era capaz de controlar su poder al 100%, pero es probable que sí, ya que como sabemos, este tiene mucho más tiempo en el mundo que su hijo. Así pues, en el futuro alterado, Goku tan imprudente como es, dejó que Cold se transformara en su forma definitiva, con tal de ver su verdadero poder, iniciando así una pelea mucho más terrible que la que pudimos presenciar, pues el poder de Cold es mayor al de Freezer. No sabemos exactamente cómo se pudo desarrollar esta pelea, simplemente sabemos que la pelea duró más y que Goku hizo mucho más esfuerzo que el que realizó Trunks. Se dice incluso que el poder de Cold podría ser casi tan alto como el de Cell en fase 2, por lo que Goku para derrotarlo habría necesitado de una Genki-Dama especial o entrenar en la habitación del tiempo. Lamentablemente, nunca lo sabremos. Sin embargo, esto es el pasado, pues el demonio del frío, que nunca tuvo necesidad de esforzarse por nada, entrenó mucho y se volvió infinitamente más poderoso que su padre, alcanzando un nuevo estado, quizá aún desconocido para los demonios del frío del pasado, un poder solo equiparable a la maldad de su corazón. Finalmente te invito a suscribirte a mi nuevo canal secundario, en él subiré videos sobre opiniones, pensamientos extendidos y ese tipo de cosas, por lo que ya puedes encontrar el primer video sobre el Super Saiyan 2 de Kale en este nuevo canal. Dejo el link en la descripción. También lo usaré para enseñarles los avances de mis videojuegos y algunos gameplays de ellos. Le prometí también a muchos suscriptores que hablaría también de otros animes, como Naruto o Shingeki no Kyojin. Y también prometí sacar la explicación de Salad Finger. Gracias a este canal, no se interrumpirá el flujo de videos en el canal principal. Así pues, suscríbete a mi nuevo canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Eso es todo por hoy, si te gustó este video, dale like. Yo soy Kenel y esto es IndieArts, donde hablamos de anime y videojuegos.